Ángel es el más antiguo de los danzantes de Camuñas. Hace años que cambió la danza por las sonajas. Las fabrica a mano para todos sus compañeros. Buenas tardes, Ángel. ¿Con qué le pillo? Pues mira, terminando estas sonajas para ya vestirlas. Las decora al gusto del consumidor con el mismo cariño que si fuesen propias. Ángel, ¿cuántas danzas puede tener esta sonaja? Pues esta sonaja conmigo ha lanzado 50 años. El movimiento de ellas es este. Y eso va con el sonido del tambor y las borras. Tan, 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 tan. Será la única que suene este año porque en Camuñas se han cancelado todos los actos del corpus. Lo que se iban a abrir es el centro de interpretación. ¿Le parece que vayamos? Pues vale, vamos para allá. Es la forma de que los visitantes puedan entender la tradición centenaria que divide a todo un pueblo entre pecados y danzantes. José María, ¿pecado por qué? Pues pecado yo creo que más que nada por tradición familiar. Desde pequeño siempre he tenido ese referente a mi tío como pecado, siempre me han gustado los pecados. Me apunté en el año 92, ya llevo 28 años en la hermandad, en el grupo de pecados. Ellos simbolizan el mal, las bajezas y las debilidades del ser humano en una procesión declarada de interés turístico nacional. El pecado emprende la carrera aullando hacia el Santísimo, intentando derrotar al bien, pero cuando llega delante del Santísimo, termina siendo derrotado, se arrodilla y descubre su cara, descubre su cara quitándose la careta. Uno de los actos que se llama tejerle el cordón. Entonces la madama nos va sacando en uno, en uno. Y cuando ya ha sacado a todos, que vamos en fila, agitamos el pañuelo y nos va dejando en el sitio que tenemos. Entonces sacan todos los pañuelos. ¡Viva Santísimo! No pueden con nosotros. ¿Con qué pasión lo cuenta? Esto lo vivo. Tres figuras, el capitán, el alcalde y la madama, encabezan cada año un nutrido grupo de danzantes. ¿Ya no baila? No, ya no bailo porque hay tanta gente joven que quiere bailar. Y entonces yo me quité de danzar para darle paso a los jóvenes. Hay varios cargos dentro del grupo de pecados. ¿El más importante puede ser el pecado mayor, quizás? No. No. La carne es algo que nos tienta a todos. Entonces el pecado de la carne es el primero que corre, que es la pecailla. Y es el personaje principal del grupo de pecados, junto con el correa, que es el último que corre. Este año descansan y recuperan fuerzas. ¿Se había cancelado antes en alguna ocasión? No, jamás ha pasado esto. Estuvo prohibida la danza 14 años por temas de la dictadura. Y se reeneudó en 1959. Y a la calle salimos en 1960. Adánzal. Bueno, chicos, mucho ánimo. Que con poco el año que viene será mejor. Adiós. Gracias. Gracias.